Sin tiempo para lamentos, los Tuzos afrontan doble jornada de visitante. Este fin en la Corregidora frente a unos gallos segundos de la General. Te presentamos el reporte semanal. Martes. Arranca la semana con trabajos intensos de ubicación y cobertura solo para el aparato defensivo. Más tarde, fútbol 6 intenso con todo el plantel. Esteban Barreiro entiende que no será nada fácil salir con los tres puntos del Corregidora. Sí, yo creo que esto es el fútbol, ¿no? Como tú lo dices, hay un grupo muy sano, un grupo que se entrena a la perfección, a lo que el profe quiere. Yo creo que son rachas, como que te dije, esperemos que se acaben, porque estar así no es nada bueno. Llegar aquí en el entrenamiento y que no se nos den las cosas, la verdad es un poco raro, un poco maluco. Esperemos contra Querétaro que vayan haciendo las cosas bien, duro rival y esperemos ganar. Miércoles. Sesión con enfoque en la zona defensiva, recorridos y su reconversión al ataque. Erika Aguirre confía en la unión del grupo para revertir el camino. Bueno, creo que lo que nos va a sacar a flote va a ser la unión y el trabajo. No conozco otra alternativa para servir de esto. Y como te digo, hay que ocuparnos en hacer bien lo nuestro. Creo que ocuparnos en nosotros en vez de preocuparnos por el rival. Creo que podemos hacer un gran partido y de ahí hacer una gran campaña. El capitán Jorge Hernández se mostró reflexivo acerca del arranque del torneo. No ha sido como lo queremos y, pues bueno, tenemos que revertir todo. Todo esto, somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y sobre todo que cada uno nos enfoquemos en lo que nos toca hacer dentro de la cancha. El día a día también yo creo que eso es lo más importante para reflejarlo también el día del partido. Ahora tenemos un rival complicado que es Querétaro. Ha tenido un buen inicio. Se ve jugando de una manera muy buena. Dejarnos de cosas que nos han llegado ahora sí a estos malos resultados y revertirlos. Es la única manera de poder hacer las cosas bien y de ir a sacar puntos también a Querétaro. Jueves. Entrenamiento en el Estadio Hidalgo. Martín Palermo define su mejor alineación en busca de contrarrestar al Querétaro. Trabajos de táctica fija y balón parado dan por finalizado el día. Emanuel García, recuperado de su lesión muscular, está listo para ver minutos de acción. Sí, yo siempre estoy trabajando al 100% por ahí. Venía con una molestia arrastrando desde la pretemporada. Venimos trabajando bastante bien. Te digo, por ahí ya tuve unos minutos el sábado. La verdad me sentí bastante bien y ahora estoy trabajando en la semana para poder tener una oportunidad. Yo creo que todos los partidos son diferentes. Bien, no se quita que viene jugando bien el equipo de Querétaro, pero como te menciono, son partidos distintos. Nosotros tenemos que ir con una actitud y con una disposición de sacar tres puntos importantes porque Pachuca tiene que empezar a sumar de tres puntos. Y pues bien, el fútbol da revancha y ahora el sábado contra Querétaro es un gran partido y tenemos que empezar a ganar, a sumar de tres para sumar también en el tema de la confianza. Viernes, semana para entender los errores cometidos y reencontrar la fórmula del gol. Este sábado contra los Gallos del Querétaro.